Debo de decir que cuando te conocí, creo que todo esto que estás poniendo sobre la mesa me da también la razón. No confiaban o no confían. Es difícil confiar y recuerdo que en aquellas veces en Chicago pues sentía un cierto, una cierta distancia, un cierto recelo. Debo de admitir también que ahora cuando te veo en la Cámara de Diputados y nos damos un abrazo, son un abrazo sincero de tu parte. Y con lo que estás diciendo se me eriza la piel y pregunto. Aquello del Ayotzin vive, vive, la lucha sigue y sigue. Está más, mira, se me eriza la piel, Omar. Está más vivo que nunca ese grito, ¿no? Está vivo, estará vivo. Yo lo he dicho en una entrevista, lo digo de manera responsable, porque es una lección que nos tiene que dar la historia. La represión, compañeros, compañeras, amigos, enemigos, tiene un fin. El fin de la represión, el fin último es dar un escarmiento. Ayotzinapa durante décadas ha sido una piedra en el zapato para muchos gobiernos en el estado de Guerrero. Las normales reales también a nivel nacional han cuestionado a los gobiernos anteriores, junto a generaciones y generaciones de estudiantes rebeldes en este país que le han dado forma a todo esto que hoy estamos viviendo. Este es el fin de la represión, pero pensaron que nos iban a callar aquella noche del 26 de septiembre. Nosotros no habíamos vivido nada como eso, Vicente. Yo lo he contado también. Cuando nos dirigimos a Iguala, es porque algunos de nuestros compañeros que ya estaban allá nos llamaron de que la policía los estaba asesinando, les estaba disparando. Cuando llegamos, preguntamos dónde está el muerto, quién fue, y dijeron, bueno, se lo llevó una ambulancia, no sabemos si está muerto o si está vivo. Ahí ya nos tranquilizamos, dijimos, bueno, entonces hay que investigar en qué hospital está. Luego preguntamos por el resto y dijeron, pues se los llevaron los policías. Y créeme que todavía ahí nos tranquilizamos, porque dijimos, ah, por lo mucho que va a pasar, como ya había pasado años anteriores, es que les dieron una madriza en Barandilla. Sin embargo, no fue así, no sabíamos que se estaba, pues, cocinando toda una desaparición forzada. Entonces, quisieron callarnos, no nos callamos, no se callaron miles de ciudadanos que cuando se manifestaban en otras ciudades, en otras universidades, lo mismo le decían a la policía, te vamos a hacer lo mismo que le hicimos a los de Ayotzinapa. Eso es lo que repitieron durante mucho tiempo los gobiernos locales, estatales, los policías. Y miren lo que está pasando ahora, les toca, les toca que, les toca ser ellos los que estén en el banquillo de los acusados. Y neta, neta, porque, nomás porque no somos como ellos, no nos ponemos a brincar de gusto, ni nos ponemos a burlarnos. Porque esto, aunque bien merecido lo tienen, pues, debería ser incluso para todos los que faltan, ¿no? Cienfuegos, Osorio Chong, el comisario de la Policía Federal de aquel tiempo, Tomás Herón de Lucio, muchos otros funcionarios que tienen que pagar también con esto, Vicente. Y claro que la sinceridad de los abrazos y todo lo demás son, porque nosotros le fuimos a ustedes y a muchos otros compas de a pie, que dieron voz a Ayotzinapa, en contraposición a todos esos voceros del régimen, que, bueno, tenían todo el poder y siempre eran más escuchados que ustedes, y aún así resistieron junto a nosotros, o nosotros junto a ustedes. Omar, creo que esta es la entrevista, el diálogo que hemos tenido más, más sentido, dice Ceci, con la emoción a flor de piel. Tú hablas de brincar de alegría, de burlarse. Yo te oigo con un nudo en la garganta, con ganas de llorar. Omar, no sé si ganas de llorar, de rabia, de qué. ¿Estoy equivocado o has llorado ya o traes eso ahí atorado, Omar? No, pues lo traemos atorado. Reitero, pues es que a nosotros los sobrevivientes, a las familias de Ayotzinapa, aunque ya lloramos muchísimas veces a lo largo del movimiento, pues realmente no nos ha dado tiempo de desahogarnos. En aquellos primeros días tuvimos que responder a las horas siguientes, tuvimos que reaccionar, tuvimos que hacer algo. No teníamos tiempo para lloriqueos, Vicente. Tuvimos que organizarnos, tuvimos que movilizarnos, tuvimos que hacer muchas cosas, nos obligaron a ello, y aprendimos a hacerlo así, rapidísimo. ¿Por qué? Porque la indignación, el coraje, el amor a nuestros compañeros, el cariño, la camaradería, era tanta, pues no manches, o sea, y poco a poco ir descubriendo que había pasado con otras miles de familias lo mismo a lo largo de las décadas. No manches, o sea, te das cuenta lo podrido que estaba el régimen, lo podrido que estaba todo este sistema, y cómo nos lo dejaron. Luego encuentras causas, luego encuentras las raíces del problema, te das cuenta de que, pues claramente, la guerra contra el narco de Felipe Calderón incentivó aún más, aceleró todo este proceso de descomposición, de crisis de derechos humanos, pero demasiado rápido y demasiado profundo. Entonces, ahora lo mismo me indigna que no se haya encontrado todavía la verdad, y respaldo el informe de que da Encinas, porque entiendo que no es nada fácil. Lo dejaron, lo dejaron totalmente revuelto, despedazado, manipulado. Es lógico pensarlo, es lógico afirmarlo. En el transcurso que hay del cambio de gobierno a otro, o sea, desde julio que gana el presidente de la República en 2018 hasta diciembre, que toma posesión, hay un periodo en el cual les da tiempo de hacer todo lo que ellos quieran, porque no se imaginaban siquiera ni admitían la posibilidad de que Andrés Manuel llegara a la presidencia. Entonces, yo me los imagino ahí a toda prisa, escondiendo expedientes, extraviando videos, amenazando a un chingo de funcionarios de bajo nivel para que no digan nada, etc., cobrándoles favores, porque a muchos los llevaron a las fiscalías como favores, no tanto por su capacidad. Por eso muchos de ellos todavía filtran videos, por eso muchos de ellos obstaculizan la investigación que está llevando la Fiscalía Especial, o que está llevando a cabo Encinas y su equipo. Muchos de los funcionarios actuales son la razón por la cual todavía no se conozca, porque hay fuerzas internas dentro del gobierno de la República que se oponen a que se dé a conocer la verdad histórica. Si eso pasa en las instituciones, en el lado civil, imagínate lo que pasa en el ejército mexicano. Entonces, pues, es lo que yo puedo decir. O sea, son muchísimas cosas que se me revuelven, pero, pues, de todo eso, ¿qué dices? ¿lloras? No, al contrario, pues, hay que seguirle dando, hay que seguirle machetando, como decía mi padre. Debo de admitir que uno de los tragos más fuertes, los más difíciles de pasar, con el informe que presenta Encinas ayer en Palacio Nacional, en los finales.